A mí lo que me preocupa es el último punto que planteó el compañero, el tema de ganar la Ciudad de Buenos Aires. A todos. Bueno, a mí también. Pero básicamente de un sector, el sector al que pertenecemos, el sector de la clase media. Y digamos, lo que pasó con Axel Kichilov cuando estuvo en Google Bus, que fue una osadía del joven Kichilov de exponerse a esa situación, porque es representante de políticas que son refugiadas por los sectores medios. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos, ¡qué violentos! Pero resulta que ellos dicen que los violentos somos nosotros. Ahora, la respuesta nuestra, lo vemos en 678, es, los violentos son ellos. Y nosotros podemos decir, bueno, por lo manifiesto nosotros tenemos razón. Pero si vamos a hablar con ellos para difundir y para tratar de ganar las elecciones, no nos podemos quedar ahí en decir que nosotros tenemos razón, sino preguntarnos, ¿qué razones tienen ellos? ¿Tienen ellos razones, clases medias, que se ven beneficiados por estas políticas, para reaccionar de esa manera, donde ven en nosotros actitudes de violencia? Bueno, quisiera reflexionar brevemente sobre eso, mucho más brevemente que los que nos reservieron, si pueden. Bueno, el tema es así, nosotros descendemos de los barcos en general, acá somos medio franquitos todos, en su mayoría, y los que descendemos de los barcos venimos, nuestros ancestros venían perseguidos y con hambre, y venían con ambiciones de mejorar. Entonces, ambiciones de mejorar querían ser diferentes a lo que venían siendo, entonces era muy difícil que se identificaran con los criollos y con los indios. Ellos en todo caso querían ser como los que estaban en mejor posición que ellos, es decir, querían ascender. Se habló del ascenso de clases. Para ascender a la clase hay que identificarse, hay que querer los valores de otra clase, hay que tratar de tener los modos de otra clase, y hay que hacer los que hacen los de otra clase. Entonces, en los sectores medios está esa línea del terror a esos que se les parecieron a los abuelos o bisabuelos, y el deseo de ser como esos otros. Entonces, por un lado, está ese tema de la identificación de los sectores medios con los que vamos a hablar, que es inconsciente, es decir, que abarca el camino de la pasión, y que responde a los mandatos familiares de no pasar hambre, porque en nuestros ancestros cuando vinieron acá, pasaron hambre. Ahora, nos podemos preguntar, nosotros somos clase media y estamos acá, y a nosotros, ¿qué nos pasó? En su mayoría nosotros somos ovejas negras. Somos ovejas negras. En nuestra familia son pocos con los que podemos hablar, decir, somos peronistas. Entonces, era simplemente eso, que vayamos a hablar, pero sepamos que el drama del otro no pasa por las razones. Por eso nos putea. Nada más. Gracias, Eduardo.